Pero toda mi raza de San Ambrosio, mi gente de San Lorenzo Toda la gente que se dio cita a este lugar Por supuesto, mi gente de aquí de Real del Valle Que están, me va, compadrito Así que, avanzamos, pues, y sé así Y todo el mundo se va a hacer lo bonito ¡Epa! 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 ¡Hey! 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 ¡Haller!!! ¡Hagan! 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 Esa noche Firmaciones Pedro Pica Miedra En los mejores bailes Y saludos Hasta Cucha Chica Sidalgo Allá nos vemos ¡Sí, señor! Y hoy nomás ¡Ándale, Luis! A toda la familia varona ¡Saludos! ¡Ándale, pues! ¡Bienvenido! ¡Hasta Buenavista, Benetruz! ¡Y la familia Guzmán! ¡Familia Velasco! ¡Y los aplausos! ¡Familia Velasco! ¡Eso! ¡Claro! ¡Así me gusta! A lo que venimos, señores Así que vamos a continuar Vamos a seguir enviando a los tegos Que a ustedes les gusta bailar Que sean bienvenidos A todos y a cada uno de ustedes Buenas noches Y vamos a pasarla bien chingón ¡Ándale, pues! Recuerden que la familia Mendoza Está de manteles largos En esta supermación, compadre ¡Ándale, pues! ¡Qué te gusta de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Mendoza